Voy caminando en la ciudad y veo la cruda realidad de la gente oprimida por el mar, viviendo sin rumbo y sin dirección. Voy caminando en la ciudad y veo la gran necesidad de la gente que necesita salvación, salvación que sólo Cristo puede dar. Tú eres la respuesta que el mundo necesita saber. Tú eres el camino, la verdad y la vida también. Hablaré de tu amor, publicaré salvación, anunciaré sin temor esta gran verdad. Voy caminando en la ciudad y veo la cruda realidad de la gente oprimida por el mar, viviendo sin rumbo y sin dirección. Voy caminando en la ciudad y veo la gran necesidad de la gente que necesita salvación, salvación que sólo Cristo puede dar. Tú eres la respuesta que el mundo necesita saber. Tú eres el camino, la verdad y la vida también. Hablaré de tu amor, publicaré salvación, anunciaré sin temor esta gran verdad. Hablaré de tu amor, publicaré salvación, salvación que sólo Cristo puede dar. La verdad y la vida también. Tú eres la respuesta que el mundo necesita saber. Tú eres la respuesta que el mundo necesita saber. Conoceré, hablaré de tu amor. Hablaré de tu amor, publicaré salvación, publicaré salvación, anunciaré sin temor esta gran verdad. Gracias por ver el video.